¿Es aquí el retorno? Sí, pero no hay retorno Ah, ok ¿Cómo sale? Todo bien De hecho no hay ni vuelta a la izquierda Es que me da una entrevista No, no te preocupes, ya va ahí bien Ya está el tránsito para acabar Ni chance iba a ver ¿Tenías saldo pendiente? No ¿Positiva? ¿Y ahora de qué local está en mesa? Saldo pendiente 29, parece una cancelación 89 de marca Son 60 del viaje Y 29 pendientes ¿Usted dice qué hace? ¿Cómo me han robado los del Uber? Voy a tener que cambiar al día ¿Tan peores o sea? Sí La verdad No, porque la otra vez me cobraron como 20 pesos Y no sé ni de qué O sea, si no Ese saldo parece una cancelación Ahí sí Sí ¿Usted dice? ¿Todo? ¿Los 89 o nomás los 60? ¿Puedo pagar los 60 nada más? Yo no tengo problema Yo nomás le voy a poner que pago 60 Y el saldo lo sigue arrastrando Pero pues luego va a tener ¿Puedo pagar todo? Pues Alguien se le va a hacer Más fuerte ¿Usted diga? Pues Si traes pelo Pues cóbratelo ¿Lo que hago sin la ver? ¿Cómo? 111 Gracias Buenas tardes Ahí quedó completo Cero peso Ahí disculpa la molestia Por eso Eso de Uberfake es de la rola del Farus, ¿no, bro? Ah, es una página p***a. Ah, sí es cierto. Es una p***a, sí es cierto.